En este momento se acaba de romper un P11 en el medio del túnel. Ya ustedes están viendo ya las personas que van caminando. El transporte en Cuba es tanto, es tanto, es tanto que se tiene que romperlo. Porque es que ellos no tienen nada. Esa guagua es para ahí, para acá, para ahí, para acá. Y no tienen cómo suplantar esos ómnibus. Es lo que está sucediendo por el problema del transporte. Ya ustedes están viendo por aquí en el medio del túnel. Ya ustedes están viendo cómo es esto. Informo esto de lo que sucedió ahora en la mañana. De esta situación que realmente está viendo. ¿Ven ustedes? Es lo que sucede al respecto de todas estas cosas que está pasando. Si quieres votar contra él, no tienes que un miento así. Yo creo que eres humano, libertad. Libertad y libertad.